Aeropuerto de Ezeiza, como vamos con mi madre me hizo venir 4 horas antes para hacer el check-in Yo llego 15 minutos antes, no, no, mi mamá 4 horas antes hay que estar, todavía no atendieron, miren, está la fila para subir El avión se está moviendo mucho, quiero a mi mamá Estamos en el aeropuerto de Estambul, ¿cómo te sentís después de tantas horas de viaje? Y es increíble eso, que tuvimos que andar desde la baja del avión hasta acá, pasando migración, el check-in del vuelo a Polonia, 5 kilómetros Es lo que te marca el podómetro Es para que vean la distancia, es tremenda, después de tantas horas de vuelo Menos mal que sos joven, porque una señora mayor no lo podría hacer Claro, si no, no, hubiera podido Es el entrenamiento que tengo y las vitaminas que tomo El viaje es duro, yo pensé que no iba a haber nada peor que el transiberiano una semana arriba de un tren Pero 16 horas de Buenos Aires hasta acá Y con mi madre, es peor Sí, sí, sí Estoy enamorada de esto, por favor, firmalo Sos un chico No, lástima que hay un nietito, una nietita Ya no sabía que se vende para aquí con San Antonio, es una belleza Estamos ya en el vuelo de Lot A punto de partir desde Estambul hacia Varsovia Y nos sorprendió para muy bien el avión en el que vamos Porque son dos asientos y dos asientos Por primera vez, mami, pisando continente europeo Exacto, yo nunca lo viajé Nunca saliste del continente americano Nunca, lo hice de punta a punta, pero nunca salí del continente Creías que no existía otro continente como la vieja Europa Sí, pero lo vi niña Que había dos tortugas que sostenían Que sostenían Después de 27 horas de viaje Acabamos de llegar a Varsovia Por favor, le faltás la memoria El respeto a la memoria de mi padre Nos recibe Polonia como si estuviéramos en el aeroparque metropolitano Escalerita Emoción, volviste a casa Acabamos de ingresar oficialmente a territorio polaco A territorio de la Unión Europea Estamos en el aeropuerto Federico Chopin Y hemos tenido un problemita para ingresar Se han pedido de todo Seguro, cuánto dinero traíamos En qué hotel Las reservaciones del hotel Los boletos de vuelta a cada uno de ellos Pero Pablo no encontraba su seguro de vida Que está en su tarjeta Visa No, pasa lo siguiente Yo tengo el seguro con la tarjeta La Visa del Banco Credit Co El problema es que nosotros llegamos acá a Polonia A eso de las 8 de la mañana Que está en la franja horaria entre las 2 y las 4 de la madrugada en la Argentina Que es el momento en el que la página del banco hace su mantenimiento Y por lo tanto no bajaba nada y empecé a sudar la gota gorda Una vez más ingresando a un país sudando la gota gorda Bueno, terminó de bajar el seguro que encima el internet anda lentísimo Bueno, me pido pasaje de vuelta Se va a preguntar por el dinero Pero yo no traigo nada en efectivo Porque todo lo tengo en la tarjeta No, conforme a eso, llamó a un jefe Ah, sí El jefe cogió el pasaporte Y entonces en polaco Lo que yo pude entender Que le dijo No, fíjate que es un traveler del mundo Una cosa así Entonces le dije Bueno, bueno, vaya, vaya Mi mamá saltó en plena migración Y le dijo Él es un youtuber Todos los que pasaron adelante nuestro A ninguno, a ninguno se le requirió nada Más que irse a sacar la foto Y a nosotros nos agarraron Pero con todo Más siendo una señora mayor Con el hijo O sea que fue muy sintomático eso Esta es la hipótesis de mi madre Es una antisemita Veo nuestros apellidos judíos Da un poco de bronca, ¿no? Porque durante mil años de historia Nuestros ancestros vivieron acá Y no nos dejan volver a la pacha Por suerte pasamos Así que vamos a tomarnos el colectivo Y ir al hotel Lo bueno es que Llegamos muy temprano La entrada al hotel es a las 3 de la tarde Y ya pasaron como, no sé Dos horas estuvimos ahí adentro Llegamos a las 8, son las 10 Son 10 y 10 Bueno, a descansar Bueno, estamos en auto Alquilado Que costó llegar al lugar del alquiler Pero acá vamos Vamos a ir camino a Butch Y después a Lublin A la capital de Lubelska Que es, vamos a decir, la provincia Acá se llama Pobliodato de Opole Que es el pueblo De nosotros Por así decirlo Pero en Butch Hay ancestros lejanos No hay nada así Que tengamos para ver de la familia Pero iremos ahí a conocer Otra cosa de Butch Muy importante Que la única película En la que actué hasta ahora Que es el último traje Hice la escena de un bar mitzbe Que tomó lugar En los años 30 En Butch Hemos llegado nomás A Butch Acá está todo más Más pueblo Una ciudad de origen industrial Que bueno Está hoy en día Más desarrollada Me impacta mucho Porque la película El último traje De las que les estuve mencionando Sin ánimos de spoilearla Pero termina Con el personaje principal Llegando a esta ciudad La ciudad de su infancia Y las viviendas Son muy parecidas A las que estamos viendo acá Incluso la película Fue filmada acá en Butch Así que Tiene todo ese recuerdo Y es una ciudad Que no sufrió destrucciones En muchas partes Durante la guerra Y se mantienen Esas construcciones originales Acá andamos En la calle Pietorkovska Que es la Principal De Butch Acá está la gita De esta ciudad industrial Que tiene casi Unos 700.000 habitantes Una De las ciudades Más importantes De Polonia Cuando entras en duda Sobre qué revestimiento Ponerle a la pared De tu casa Acá está la respuesta Espejo No se arruina más Ni con la lluvia Ni con nada Ustedes ven este palacio acá Y dicen ¿Qué será Topo? ¿Acaso fue un museo? ¿Una estación de trenes? ¿Acaso es la municipalidad? No Acá vivía Nada más ni nada menos Que Israel Holansky Pedazo de casa Que tenía el chabón Mamadera Y ustedes se preguntarán ¿Cómo hizo esa casita? Bueno Si ven al lado Está la fábrica Que hoy es el shopping Manufactura Que es uno de los shopping Es el shopping Más importante de Butch Y todos estos datos Dados acá por Joana Residente De Butch Nacida En la Sagrada Lomas de Zamora ¿Doblamos o? No Hay que seguir derecho Ah listo Esto era una fábrica gigante Textil Como todas las fábricas En la que los obreros Vivían en el mismo barrio Esta era la fábrica Acá de este lado Enfrente La vivienda De los obreros Y hoy en día Donde está la fábrica Bueno Son todos Bars Restaurantes Etcétera Y las viviendas De los obreros Siguen siendo viviendas Totalmente refaccionadas Gentrificadas Obviamente Muchísimo más caro Porque ya es un barrio Porque ya es un barrio Bastante selecto Como Lublin Era la capital Del estado Lituano-polaco En esa conjunción Que hubo Hace varios siglos atrás Acá pusieron Este portal Que podemos ver Directamente A Vilna En Lituania Y desde Vilna Nos pueden ver Acá De la misma manera Que los estamos viendo A ellos Entonces ponele Puede aparecer gente ahí Y te saluda a vos Y vos los saludas A ellos Me va el nene Esperando a encontrar Un par ahí en Lituania Y no No hay nadie He mostrado Poco de Lublin Pero Ahora estamos yendo Camino a Opole Mostré poco Porque bueno Tengo un video Hecho acá Que lo pueden ir a ver En el canal Así que Nada Estoy acá Conduciendo ya Rumbo a Opole Lubelski Un cargo Uno, dos Treinta y seis Miren que hermoso Que es todo este camino Estamos yendo acá Que cuando vine la otra vez Era invierno Y por ahí no se podía apreciar Tanto la naturaleza Y son aldeas Son todos pueblitos Que te vas encontrando Que eran antiguamente Stated Pueblitos judíos De Europa del Este Emocionado ¿Eh? Sí, qué te pasa Sí Ya estamos acá En Opole Lubelski Este Es nuestro Hotel Y Está mucho mejor Que Lo que estaba antes Incluso miren Tenemos acá Un balconcito En la pieza Y está todo Remodelado Bien Bien Antenido El anterior Era el cuarto de mi madre Y este Es el mío Con dos camas Voy a estar yo solo El baño Todo No está No está nada mal Y es como Hay dos hoteles Que me quedé el año pasado Que está en el centro Pero ese sí Es muy malo Y es Está bueno El primer contacto De mi mamá Con La tierra De sus aracestas Bueno Esta Sería En teoría La casa De mi abuelo O al menos Por lo que pude investigar Estamos volviendo Hacia el hotel Porque El historiador De Opole Nos quiere Recibir Y se quiere encontrar Con nosotros Gracias Gracias Cuando llegué en 2017 En 2017 Pasé a la biblioteca Había un chico Nuestro Nuestro Lucas Que le ayudó a encontrar Información Y le pidió tu La biblioteca Porque La biblioteca Para traducir en inglés, ¿no? ¿Mora aquí en Opoli? Sí. ¿Es el traductor más? Portugués. De Portugal. ¿Cuánto fue que está morando aquí en Apolonia? 15 años. ¿15? ¿En Opoli? ¿En Opoli o mudó para otras ciudades? Sí, en Opoli. Las casas fueron en las casas. No se hanqueado. Estos casas fueron cubos de entreguer, pero solo porque las operas fueron de la historia. Y después de la guerra no se puede instarar 이게 muras, solo muras como tiempo. ¿Se están muras? Sí. Pero eran las casas muradas durante la guerra. Los casas de estas casas no tienenstepas para, No hay documentos que pueden decir que esta persona pertenece a esta persona. Esta es la municipalidad de Opole y nos va a recibir acá. Ahora mismo el intendente de la ciudad. Los habitantes 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 de la ciudad. Si se me recordó. Los habitantes de la ciudad. Si me recordó. Si me recordó. Si me recordó. La ciudad de la ciudad. Si me recordó. En el proceso de la ciudad del siglo XXI. No, primero que nada agradecerle por invitarnos y que le pido disculpas de mi parte de estar no vestido para la ocasión pero nunca pensamos que íbamos a encontrarnos con el intendente de Ópole Así que no traje vestimenta adecuada para... Agradecer como gente de Ópole de Argentina que nos hayan invitado acá es un honor después de la tragedia que sufrió nuestra familia en este pueblo es importante volver y ser bien recibido por en la comuna No, a nosotros también nos invitamos a Ópole de Belskín Muy bien, me alegro que ustedes les presentaron el gobierno, el gabinete de la ministra de la ciudad La ministra de Ópole de Belskín es desde el año 2018, hace 6 años La ciudad de Belskín es muy profunda historia, por lo que ustedes saben que la ciudad de Belskín La ciudad de Belskín tiene más de 600 años La historia de Belskín es muy importante y parte de Belskín Vitorio también es parte de nuestra historia, pero también de la ciudad de Belskín Hace seis años que están aquí, yo vine a Ópole la primera vez, siete años atrás Y ahora estoy viendo que la ciudad está mucho mejor, entonces gracias a la resta de ella No es mi intención van a gloriar, pero es verdad Yo estoy viendo la ciudad mucho mejor que yo vi hace este año, entonces está haciendo una buena gestión No es mejor para mi casa, así que... Dígüe, por favor, que usted ha visto que la ciudad está en la distancia de estos años Tengo que saber si hay alguna manera, a través del catástro principal, o que sea, de encontrar la casa Porque la intención es por absolutamente una placa Bueno, si se trata de nuestras necesidades, es necesario decirle Para que firme? Para que firme? Eh... Es... 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 ¿Estás seguro? No Estamos por abandonar Ópole Lubelsky Tuvimos una experiencia muy particular Recién, bueno, fuimos recibidos por el intendente y el vice intendente de la ciudad Lo cual fue bastante fuerte En diferencia de las otras dos veces que vine que sentí un clima muy hostil Esta vez todo lo contrario, una hospitalidad increíble De parte de... No solamente de los historiadores de Ópole Que nos recibieron con un traductor portugués Lo cual fue una locura de que haya un chico de Portugal acá Que nos tradujo del polaco al portugués y al inglés Una sensación encontrada Porque por un lado, al menos a mí me pasa hasta toda la tristeza La nostalgia, la impotencia de todo lo que sucedió Y por otro lado, como que la historia se empieza a dar vuelta Y volvemos a ser recibidos, podríamos decir, en nuestra casa No sé si vos pensás lo mismo, mami No, y lo bueno que al hablar con el intendente le dejamos algunos proyectos Que son... Si, eso... ...losibles de hacer Fue muy loco porque estuvimos en la oficina municipal Y en base a que nosotros estuvimos ahí Decidieron empezar a poner carteles para marcar Donde estuvo el gueto en la ciudad Y poner carteles recordatorios de las familias judías Que fueron asesinadas en Ópole Entre ellas, bueno, la nuestra No sabemos, o sea, la casa donde creíamos que era Parece que no es O bueno, es todo muy confuso en realidad Porque según dice Cambiaron la numeración de la calle que estaba O sea, era esa esquina No saben si es en frente o en el otro Porque donde hoy sería el número 3 Ahora es el número 6 Es muy difícil de corroborar Van a estar investigando Pero bueno, es... Y nos dieron, bueno, regalitos de Ópoles Nos llenaron de regalos, de libros, de chocolates Hasta el municipio nos dio con una bolsa oficial del municipio Una tacita, chocolates, etc. Así que queríamos ir vacíos de equipaje No tenemos lugar para equipaje No tenemos lugar ahora Pero bueno Y ahora vamos al lugar más duro Que vamos a pasar por Puñatova Que es un pueblo acá cercano Y también por el campo de concentración de Sobibor Que es donde fueron asesinadas nuestra familia Que en realidad no sabemos dónde, ¿no? Como en estos casos Pueden haber sido asesinados en Puñatova o en Sobibor ¡Ah! ¡Ochín es pasiva! ¡Ochín es pasiva! Era momento medio bajón Viene a decirme la chica del hotel que me olvidé Los auriculares La chica que habla ruso porque es de Ucrania Así que ahora vamos al momento más duro del viaje Por así decirlo Pero bueno Este... No sé si lo voy a filmar o no Porque bueno Muy íntimo y personal, pero bueno Bueno, acá estoy regresando de este viaje Estamos volviendo por separados con mi mamá Yo me quedé unos días más en Europa Bueno, verán que cambió un poco el look también, etc. Y realmente fue una experiencia muy fuerte No le pude dar un contexto de ir narrando todo como a mí me gusta Especialmente porque no estaba de humor para hacerlo No tenía esa actitud que se necesita para grabar un video Y bueno, por último, tal como decíamos ahí antes de irnos de Ópole Fuimos al campo de concentración de Sobibor Y fue tremendo realmente Este medio como que empezó ahí Y después empezó a ir cayendo Pero... Era... Es necesario mostrar estas cosas Y también... ¿Por qué no abrirse con ustedes? Que en definitiva Como comunidad Podríamos decir que son amigos O hasta incluso Parte de la familia Así que... También... Que sepan un poquito de... De esta historia Que ya mostré en su momento Y que ahora... Este... Podemos decir que escarbamos un poco más En la llaga del dolor ancestral Bueno, gente Gracias por acompañarme hasta acá Si llegaron hasta acá Es que realmente les interesó el video Y les interesó mi historia Y más que agradecido de corazón estoy